Oye, ¿por qué Catemaco tiene toda esta cultura? ¿Qué va a hacer tu vida? Está en medio de la laguna. A centímetros, literal, a centímetros. Murciélagos están pasando tiempo. Si ustedes pueden ver, ahorita cómo van a ver la cantidad de cucarachas. Es poquísimo, poquísimo, y cuando estamos ahí. ¿A qué te refieres? De mente abierta, por todo lo que van a ver ahí, de verdad. La cueva, pues recordemos que es la cueva del diablo, tiene más de 50 años. La historia fue de que se iba bajando a un campesino, ¿no? Y se encuentra con el amigo, con el ser supremo. Y este mismo le dice que le puede otorgar partes de su energía. Se le conoce como el don. Le puede otorgar el don o parte de su energía, pero con la condición de que eso lo hiciera grande, ¿no? Después de eso... ¿La cueva que hiciera grande la cueva? Pues sí, le dio lo que fue... ¿O el don? Lo primero que hizo fue darle el don. En segundo, le mostró la cueva. Le dijo, este va a ser mi recinto, aquí me vas a traer las personas, yo las voy a recibir aquí. Siempre y cuando sea por un pacto, ¿no? Recordemos que el ser supremo, al momento de hacer un pacto, se necesita preparar bien, bien a la persona. Y sobre todo, hay que ver que en realidad tenga el valor. Porque hay personas que me dicen, voy a ir a la cueva, quiero hacer un pacto, adelante. Se le prepara como se debe, ¿no? Todo lleva un proceso. Incluso un trabajo, desde un amarre hasta una dominación o algo de magia negra, no es en 24 horas, ni tampoco en 7 días. He viajado a varios lugares en donde ellos tienen que ir de regreso a tu persona o a tu pareja en 24 horas y eso. Eso es mentira. ¿Cuánto tiempo es de preparación? La preparación de un trabajo o del pacto. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuál? Ah, los dos. Por ejemplo, un trabajo. Mira, un trabajo, la preparación tan solamente del material se lleva tres días. Un pacto, se preparan a la persona. Primero, se le dan baños, se le dan riegos, se le ponen protección, se les ahuma su casa, vamos hasta la casa de la persona. Porque no solamente soy un icono, yo trabajo con un equipo grande. Después de la preparación de la persona, la tengo que llevar a la cueva. La cueva del diablo tiene tres recintos. El primero es donde hay un círculo que ustedes lo van a ver. Ese círculo se hace en representación al tetragramatón. El tetragramatón se hace en representación al macho cabrío. Entonces, no se maneja la magia blanca ahí, solamente magia negra. Se abre un portal. Recordemos bien que el portal es la conexión entre el espíritu y la materia. Y pues así como se abre, pues se tiene que cerrar, ¿no? Ya que si ese portal se deja abierto con el paso del tiempo, ese mismo portal va a generar a la persona un trabajo hasta de magia negra. Antes se le debe de hacer un rastreo espiritual. El rastreo espiritual se hace a través del ectoplasma si la persona está en otro lado. Por ejemplo, el ectoplasma es el espíritu plasmado en la fotografía, para que lo sepan, ¿no? Si la persona está aquí, se le hace el rastreo en el recinto, en vivo. El rastreo a través del ectoplasma es para darnos cuenta si la persona tiene o no algún trabajo de brujería. Si tiene un trabajo de brujería hay que destruirlo. Porque si yo le pongo la protección, si antes hacer el rastreo y tiene un trabajo de magia negra, en realidad no le va a funcionar esa protección. En vez de funcionarle, le va a atraer cosas negativas a su vida. Oye, ¿por qué Catemaco tiene toda esta cultura de brujería? La tradición. Terminamos lo de la cueva y les explico lo de Catemaco. El segundo recinto es una puerta. Esa puerta en las noches, cuando uno va solo, se abre lo que es la dimensión espiritual. Eso qué quiere decir? Que salen los espíritus, los entes, y empiezan a divagar alrededor de uno. ¿Tú los has visto? Sí, sí. O sea, un espíritu no es como te lo cuentan, o como el diablo, que el diablo tiene pata de caballo. Un espíritu se presenta a través de qué? De nuestra vibra sensorial. Nosotros somos receptores de vibra sensorial, todos. Algunos son más receptores que otros, claro. Y a eso se le llama hipersensibilidad. En segundo, se nos presenta a través de nuestros ojos. En tercero, a través de nuestro olfato. De qué manera, en algún momento, y esto se los digo ahorita porque nos espante, en algún momento en el camino a la cueva del diablo, van a empezar a oler que carnitas asadas, que elote, o algo que a ustedes les guste. A esto se le llama encantamiento. El que nuestro olfato empiece a oler ese tipo de cosas, cuando no hay ahí nada. Porque en realidad nadie va a estar haciendo carne en el monte, porque en realidad es puro monte. Es algo, la cueva está muy tremenda, pero siempre hay que conocer, ¿no? No puedo espantar yo a las personas. El tercer recinto es la cueva del diablo, es la antesala del infierno. Ahí es donde están todas las imágenes, donde están trabajos muy fuertes. Trabajos de entrega, ¿eh? De entrega del alma de una persona. Tanto hombres como mujeres vienen, y no solamente de medios, sino políticos. No voy a decir abiertamente que políticos, no solamente voy a mencionar eso. En algún momento podemos llegar a tener problemas por eso mismo. Han venido por pactos, y para subir de nivel, para bajar a otros, y así ellos quedarse con ese mismo puesto. Han venido a hacer un pacto para ser presidentes, y han subido, y luego ahí están marcando, o sea, que lo logré, voy de nuevo para allá atrás. Y ya vienen por algo más fuerte. Muchos almas, muchos sientes. Hay entes, hay guardianas, hay espíritus buenos. Pues él sentía también buenos y malos. Y toda la vida ha cargado con eso, fíjate. Sí. Toda la vida ha cargado con eso. Hay un problema, hay personas que nacen con el don. El problema es que se dan cuenta a los 30, 40 años. Y nunca se dieron cuenta que el don lo tenías prepararte para trabajarlo o quitarte. Porque ese mismo don, si lo dejas ahí, vas a decir, no, pues se va, ¿no? Pero en realidad, ese mismo don te va a hacer tu vida de cuadrito. Pues mi papá, fíjate que, o sea, no ha sufrido tanto, gracias a Dios. Pero sí, él siente muchas cosas todo el tiempo. Inclusive él dice que lo sigue. Sí. O sea, que se cambia de casa y siempre... Pasa lo mismo. Ajá. Pues si él se cambia de casa y siempre siente lo mismo, entonces quiere decir que no es el lugar. Sí, sí. Es la persona. Sí, sí, sí. No, él creo que está consciente. Y hay que hacerle lo que es un despojo y entonces energía negativa. Si tiene un don hay que retirárselo porque ya suena, me imagino, y ya no es una persona que pueda ser apta para poder controlar una energía. Les comenté que yo me hundí en la magia negra porque yo hacía los trabajos y nunca, nunca yo me limpia, me despojaba de esa energía. Hasta que comprendí que tenía que despojarme y empecé a hacer. Y ahorita pues ya ayudo a las personas, de verdad. Oye, ¿y alguna vez hiciste algo que fuera a nivel nacional una noticia? Sí, sí, sí. Bueno, las invitaciones. A mí siempre me ha gustado invitar a las personas que te mandan. A nivel... Pero me refiero con una entrega. No, mis entregas son muy privadas. O sea, yo no puedo invitar a alguien a hacer una entrega de un arma porque primero lo va a grabar. No, no, pero me refiero a que una entrega que, o sea, lo hicieras de manera privada, pero fue una noticia nacional. O sea, me refiero a alguien, un político, un famoso o algo que fuera como... Pues en realidad hubo un video que yo subí, porque era mi página, ¿no? De un ritual. Y ese se fue a Televisa, ese fue a TV Azteca. Y anduvo ahí en los medios. Pero pues al final de cuentas, a mí, pues si me suben o no, pues no me hace la persona que soy, ¿no? No me hace una persona déxpota o una persona que dice, no, pues ya soy famoso, ¿no? Yo creo que eso es en un momento, en un segundo, te puede volver hasta viral, ¿no? Por una payasada. En 1876 se descubre lo que fue Catemaco. Anteriormente no se llamaba Catemaco. Su nombre real era Catemashka. Catemaco, Catemashka, sus siglas, por como lo marcan, era el lugar de las casas quemadas. Porque aquí existe lo que es un volcán, llamado el volcán de San Martín. Ese volcán hizo erupción y se quemó todo. Todo, todo el volcán, de hecho, está en medio de la laguna de Catemaco. Pues también se hacen los viajes en lancha, pues está la gastronomía. Incluso creo que probaron los neogolos. Y es algo afrodisiaco, en realidad es algo afrodisiaco. Pero está la Cueva del Monoblanco. Está el Cerro de las Ánimas. Y aparte del volcán, la Cueva del Día. Pues por eso, también cuando me voy al monte, pues me voy a visitar a mis ancestros, ¿no? A mis abuelos. Ellos son los que me dan a mí los tomos herbolarios, los que yo manejo. Con ese tomo he curado a las personas de cáncer. He curado a la insuficiencia renal terminal, ¿no? Sí. ¿Y cómo te comunicas con ellos? Con las personas. Ajá. Mis ancestros. Pues con los que están vivos. Mis abuelos, sí, sí. Ah, ok, ok. Yo le digo así a mis ancestros, ¿no? Ok, ok. Pensé que gente más que estaba del otro lado. ¿Del lado espiritual? Ajá. No, ya, eso es en el panteón. Ok. Esa es una conexión única, ¿no? Con mis familiares muertos y todo. Y aquí se le celebra el Día de Muertos. Ajá. No sé si en otros lugares. Pero aquí, el Día de Muertos, todos le ponemos serenatas, que la comida que él quería, todos lo comemos. Ajá. Y nos quedamos toda la noche. Toda la noche traemos serenatas y estamos con él, le ponemos su música que él quería y todo. Así sea hombre, así sea mujer. Oigan, ahora con mucho respeto nos vamos a encaminar hacia la cueva del diablo. Para ser sincero, la verdad que sí estoy un poco nervioso, pero encomendarnos a Dios y todo, que va a ser una experiencia, pues, tranquila. Eso es lo que quiero pensar. ¿Tú cómo estás? Soy muy parecido a mi papá en cuanto a cosas sensibles, así que solo espero no ver nada que me deje muy impactado. Yo, como dijo Unicornio Negro, vengo ya con mente abierta y espero, pues, no flaquear en algún momento. Sí tengo algo de, no de miedo, pero sí un nerviosito ahí que tú dices, ay, pero vamos. A partir de aquí se inicia los días de caminata al sendero de la cueva del diablo. Como pueden ver, no es un camino de cemento, de piso, todo va a ser la rienda, hasta llegar allá. Venga, sí cambió un poco la temperatura. Nada más al pasar la puerta, yo sentí un poco más frío. Se siente ya como un aire que no era, no estaba. Y es totalmente oscuro. Vamos a ver si la cámara puede hacer milagros también para poder ver todo lo que pasa aquí. Vamos. Aquí empieza, hermano. Y de ahí va, abajo tú. O sea, aquí bajamos. Sí, sí. Primero bajamos. Y ya de ahí va a subir. Vamos. Vamos de pasar un árbol que ha de tener 500, 600 años y estamos llegando a la zona donde son los guardias de esta reserva, porque tienes que pasar y pedir permiso a la comunidad. Y aquí están los guardias. Este es el último filtro, digamos que de seguridad que tenemos antes de entrar de lleno a la cueva. Toda señal se pierde. A partir de aquí ya no hay señal. Ya no hay señal. Es inmediato el cambio. Eso sí, no se me vayan a salir corriendo, porque con que se pierda uno la responsabilidad es mía y al rato van a decir que el brujo los mató. Pues, mis hermanos, estamos a punto de que ustedes puedan presenciar lo que se vive aquí en la cueva del diablo. Estamos a punto de entrar al primer recinto, así que abiertos de mente. Vamos a pasar las rocas y está el nacimiento. Sigan. Aquí, lo pueden observar bien y bien, está el tetragramatón. En representación al macho cabrío. Esta piedra tiene mucha energía, porque aquí también se vienen a hacer lo que son las ofrendas. Hay algunos que sí traen sus ofrendas muy privadas, muy fuera de las cámaras y todo eso, y hacen sus ofrendas. Esto que está aquí es el nacimiento. El nacimiento es transparente. Miren. ¡Wow! Aquí se hace lo que son rituales fuertes, de protección hasta destrucción de la misma magia negra, ¿no? En casos muy especiales hasta la curación de la persona. Y está muy bonito, está muy bonito, ¿verdad? Los quiero llevar a una cueva. Se llama la Cueva del Amor. Esto, esta de la Cueva del Amor, no se ha mirado a los medios. Ya que están aquí, se los voy a enseñar. Allá hay muchos trabajos. Son las veladoras. Se puede observar que una persona trajo como un amarre. ¿Dónde? ¿A fondo? ¿No es la vela? La vela no va a dar la figura blanca. ¿Qué es la figura blanca? Hay que acercarnos. Eso que se mira allá es una ofrenda, pero es una ofrenda para la naturaleza. Es a través de flores. Y ahorita de bajada van a querer... ¿Sí? ¿Aquí es donde uno se purifica? Sí, sí. Se mete uno allá. Aquí uno viene a beber agua. Y en la parte de abajo dice, no para curiosos. No juegues. Parte de la cueva. Están los que son los murciélagos. ¿Qué fue eso? Tal vez sea de nuestro movimiento. Se arrastró una tierra, una piedrita y se cayó. Tampoco vamos a... Sí, puede ser. Tampoco. A divagar, ¿no? Claro. Tampoco divaguemos. Nos vamos a enterar. ¿Cómo ven? Listo. Para conocer la cueva del diablo. Huele un poquito azufre. No sé si lo puedan percibir el olor. Pero ahorita que entremos van a sentir muy diferente. Ah, sí. Ahí nada más les pido... Estás pidiendo permiso, ¿verdad? Listo. Les pido que entren de manera responsable y respetuosa. Me presento con ustedes con mucho respeto. Muy buenas noches a todos. Traigo a unos invitados a que observen todos los trabajos. No venimos con intriga o con falta de respeto. Todo se ha quedado hasta allá abajo. Todo se ha quedado afuera. Pásenle para que puedan grabar abiertamente. A donde sí no los puedo llevar es para allá, al fondo. Pero aquí sí pueden grabar lo que deseen, de verdad. ¿Nos comentes qué es? La antesala del infierno. No, pero lo de las imágenes. Ah, las imágenes. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Anteriormente lo que pasa es con el plan de Artigas. Es el líder de la cooperativa. Pues se ha implementado porque anteriormente venían brujos y dejaban peladoras bien cercas de las imágenes. Y habían otros brujos que no respetaban. Llegaban y hacían así las peladoras. Caían y eso hacía que se prendieran. Allá, de hecho, miren, ahí está una muestra para que miren. Miren, de este lado, se quemó. Esa es una pata. Esa era una imágenes. Fue impresionante estar aquí. La verdad es que la imágenes está muy llena. Muy fuerte. Siempre con un respeto. Para adentro son los otros. Sí, ya para adentro es. Más atrasado. Sí. Es el tres. Este es el tercer recinto. Les presenté el primero que es el tetragramatón. El segundo que es el portán. Este es el tercero, la antesala del infierno. Sí, es mucha energía. Hay personas que se me han desmayado. Las quiero meter y luego se me desmayan. Y ya por eso ya no. Ya no, ya para evitar cualquier problema. ¿Has llegado hasta el fondo? Sí, sí, sí. Ahí al fondo hay más. Hay uno que es para arriba y otro que es para abajo. Ya vas con el señor ya. Ya casi siempre recomiendo, si vas, tienes que ir solo, sin miedo. El miedo nada más está para predecir que seguimos vivos, ¿no? Y para alejarnos de algo que sentimos que nos va a hacer daño. Es lo único. El miedo es importante para saber que estamos fijos. De ahí para allá no tienen que tener miedo. Quien atenta contra el ser supremo aquí, se muere. ¿Sí? Aquí hay más para venir a burlarse de él o de la niña. Porque hay muchísimas cucarachas. Sí, los murciélagos están pasando 10 centímetros. Literal, centímetros. Si ustedes pueden ver esta puerta, ¿cómo van a ver la cantidad de cucarachas? Es muchísimo, muchísimo. Y cuando estemos allá, no lo voy a comentar con todos, pero yo escuché pasos. Escuché que se caían cosas. Y hay una veladora que tiene una luz diferente a todas las demás nubes. Inclusive está flameando. Está como si tuviera más impacto. Respetuosamente nos salimos agradecidos en dejarnos entregar a su casa. Esto nos lo recomendó un brujo mayor para tener respeto aquí a la Cueva del Diablo. Y cuando salimos pareciera que hay más frío, pero no se siente tanto. Se siente con el corriente de aire, ¿no? El corriente de aire, pero no es. No es como más fresca. Cueve muy bonito. Ahora ya saben cuál es la línea entre Dios, el Diablo y la muerte. Saludos a todos los que están. Preguntaron que qué es lo que había pasado. Todo bien. Hicimos una transmisión en Facebook, pero al entrar a la cueva se fue totalmente la señal. La verdad es que la experiencia ha sido bastante fuerte. Pues gracias a Dios estamos aquí. Vengan con ánimos, con mucho respeto. Y hagan como tres meses de cardio antes de venir porque es muy cansado. Y no coman bolobanes porque no sirve. Muchas gracias. Unicornio que hizo, si no se lo platicaste, que lo que pasa es que estábamos grabando comiendo unos... Tegogolos. Y la verdad, pues ahí es donde dices que las cosas, el destino o algo así. Se dieron. Se dieron y ahí nos encontramos. Y véanos, aquí estamos a la una de la mañana en esa expedición y en este conocimiento de una experiencia que no sabíamos que existía en Catemano. Es una experiencia muy, muy fuerte. Creo que muy pocos la aguantarían honestamente. Y muy fuerte venir a estas horas, ¿eh? Eso me hará muy, muy fuerte. A mí me rabió mucha luz. Mucha energía. Mucha fuerza. Mucha fuerza, sobre todo. Ya, perdón. Ya nos vamos. Gracias. Oigan, y aquí vamos a agradecer y a despedirnos de Unicornio Negro, que el brujo mayor de aquí, de Catemaco, que nos hizo, pues, la experiencia increíble. Increíble y nos vio y todo estuvo muy, muy sorprendente. Estuvo muy bueno y muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Porque la forma en que nos conocimos fue, pues ahí es como dices que de pronto se conecta el mundo. Porque nosotros estábamos comiendo un cóctel y en eso se unió, se dieron las cosas y miren, fuimos a conocer la Cueva del Diablo, algo que no teníamos planeado y que fue muy sorprendente. Muchas, muchas gracias. Espero lo hayan disfrutado y aquí vamos a estar, cuando gustan, de verdad. Hay muchas, muchas localidades para que ustedes aprendan también parte de la brujería y un ritual muy bueno cuando vuelvan a venir y ahora sí. Pues, muchas, muchas gracias. Fuense mucho. Un abrazo y bendiciones.